hola qué tal fanáticos sobre ruedas me presento soy maxi de acá de belgrana audio car y bueno ahora con el tema de la ampliación del lugar estamos haciendo todos los tipos de instalaciones en tu vehículo ya sea potencia twitter senón sensores de estacionamiento alarma bueno ahora con la nueva ampliación del negocio ahora ingresa a tu vehículo y bueno únicamente trabajamos en tu vehículo pasa a ser exclusivo y hasta desde el momento que empezamos a trabajarlo hasta el final y únicamente trabajamos tu vehículo para cumplir el horario de entrega de tu vehículo buena gente estamos acá en vegano educar la avenida vegano 1648 y bueno en esta ocasión queremos compartir con todos ustedes con la gente de fanáticos sobre ruedas y gracias a ellos nos vinieron a hacer una nota en esta ocasión con la gente de fanáticos sobre ruedas venimos a conocer un poquito para demostrarle todos los productos que trabajamos ya que podemos exhibirlo de una mejor manera tenerlo ya todo posicionado en su lugar ya sea todas las potencias parlantes estéreos woofer y subwoofer cajas también armadas tenemos varios combos para ofrecerles los beneficios que estamos teniendo también bueno parecidos también el año pasado es agregamos también varias tarjetas de créditos adicionales así que pueden venir financiarlo con tarjeta de crédito también hacemos descuento con pago de contado y bueno varios productos más para seguir mostrando lo que tenemos en oferta todo el mes de marzo y abril así que lo esperamos acá en vegano educar la avenida vegano 1648 hola soy franco de vegano educar te queríamos comentar de los combos que tenemos armados para tu vehículo te esperamos en nuestro local en la avenida belgrano 1648 belgrano audiocar nuestro horario de atención este lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21 horas gente muchísimas gracias por compartir con nosotros la visita a nuestro local gracias a fanáticos sobre ruedas como siempre por visitarnos y acompañarnos en este proyecto y bueno agradecerle cuando pronto puedan venir los esperamos siempre en vegano 1648 junto con franco y maxi acá siempre van a ser bien recibidos y atendidos como corresponde muchas gracias y hasta siempre chau chau